Cuando llegaba a su casa en la invasión Brisas de la Popa de la ciudad de Bayupar, fue baleado un limpiavidrios. Se trata de John María Córdoba, 17 años, quien recibió el impacto de proyectil en el hombro izquierdo, momentos en que se dirigía hacia su hogar. El afeitado, quien se gana la vida como limpiavidrios en los diferentes semáforos de la ciudad, dijo a los galenos que lo atendieron, que el disparo lo recibió de la casa de un vecino. Él me le metió un tiro y supuestamente le salió de una casa. Él venía de beber, dice que estaba en una parranda. Me venía caminando y él me dice que le dispararon en risa de la copa. Pues yo digo que lo estaban esperando porque no podía ser así nomás. Mi hijo, gracias a Dios, un pelago sí consume su droga, pero es trabajo. Él se dedica a limpiar carros, limpiavidrios. Es un pelago muy humilde, que me ayuda a mí con arriendo, con todo, con todo. Un pelago muy, para que ni es grosero, ni es nada. Inicialmente el joven fue conducido al hospital Eduardo Arredondo de Azacé de la Nevada, pero luego que los galenos lo examinaron, lo remitieron al hospital Rosario Pumar y Eugen López, donde lo sometieron a exámenes de rigor. Seguidamente lo intervinieron quirúrgicamente en el miembro superior. Las autoridades policiales realizan las indagaciones pertinentes para verificar la hipótesis de lo sucedido. Sí, mi gente, yo soy la renovación, así que voten por mí porque yo vengo de gente concejala y vamos para las mismas, con las mismas, así que mi familia siempre me ha apoyado, entonces vamos a darle, voten por mí. La renovación, vamos a estar fríguita. Oye, le saluda su, ¿a qué lo voy yo? Asamblea, alcalde, no, consejo. Le saluda su concejala y nosotros somos la renovación, vamos a hacer parque. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué hacemos los concejales? Damos con, pero aplica, eso sí me da rabia. Pero ustedes no me avisan también. Bueno, voten por mí porque nosotras somos la renovación del cambio. ¿Quieren más de lo mismo? Valledupar, tú y yo somos la verdadera renovación. Por eso te invito a que este 27 de octubre marques el partido de la U y el número 5 del tarjetón, Reinaldo Vega, una renovación verdadera en el Consejo Municipal de Valledupar.